Familiares y amigos del soldado Jesús Alberto Silva, secuestrado en el departamento del Chocó, salieron a las calles de Buga a marchar este domingo en rechazo a este acto. Además, con arengas y pancartas, exigieron su pronta liberación. CNN San Noticias Buga los acompañó en este recorrido. ¡No más secuestros! ¡No más secuestros! ¡No más secuestros! ¡No más secuestros! Desde el Parque de la Victoria del Barrio Santa Bárbara, se dio inicio al recorrido de la marcha citada el domingo anterior en pro de crear conciencia entre quienes tienen secuestrados a varios colombianos. Tal es el caso de Jesús Alberto Ramírez Silva, quien lleva varias semanas privado de su libertad en las montañas colombianas. Nosotros nos estamos manifestando para que pronto seas la liberación de todos. Y como ustedes ya lo ven, es todo el pueblo que está con esta marcha. Bugaños de todas las edades se concentraron en un solo llamado al grupo del ELN para que liberen no solo a Jesús Alberto, sino a todos aquellos que están padeciendo del secuestro. Por la liberación de los secuestrados, por los que hace poco el ELN tomó en el territorio del Chocóquibdó. Esta marcha es para un llamado, porque este país como tal no merece más violencia, no merece, o sea, toda persona es libre, o sea, el secuestro ya no es más en este país. Hacemos un llamado precisamente a la autoridad, a toda Colombia, a Buga, porque hay un bugueño que se ha secuestrado. La madre del soldado profesional sigue en la espera de noticias, ya que hasta el momento tiene la incertidumbre de lo que va a ocurrir con el proceso de paz, que se intenta adelantar entre el grupo al margen de la ley y el gobierno nacional. No, todos estamos a la espera, ellos lo que escuchamos en la televisión. Esta marcha recorrió el centro de la Ciudad Señora, por donde cada uno de los integrantes de la misma, con arengas, carteles y pancartas, exigieron al ELN la pronta liberación de los secuestrados y al gobierno duque, que aligere las negociaciones para que el karma del secuestro no llegue a más familias colombianas. Este recorrido se paseó por el sector de la Basílica del Señor de los Milagros, con lo que se llamó la atención de propios y visitantes. Luego de este paso, la marcha llegó a la capilla de San Francisco, donde el monseñor Omar Ramírez recibió esta delegación de bugueños, que le pidieron al Dios de la Vida el pronto regreso de los secuestrados. Le pedimos adiós ante todo, para que le dé libertad a este bugueño que realmente lo están necesitando junto con sus compañeros. Así que bueno, pedimos una oración a todos, a todos los que nos están viendo, una oración por ellos. En este recorrido, chicos y grandes se identificaron con un solo propósito, exigir la liberación del soldado profesional bugueño Jesús Alberto Ramírez Silva. William Hurtado Loaiza, Sense Noticias Buga.